La capital almeriense acogerá una de las grandes fiestas del atletismo veterano. El sábado 8 de julio, el anexo del Estadio de los Juegos Mediterráneos vibrará con el Campeonato de España de Clubes Máster, Segunda División. Es un orgullo que en Almería puedan venir ocho clubes masculinos y ocho clubes femeninos de diferentes lugares de España, de un altísimo nivel, y para ello es un orgullo el que podamos acogerlo en una instalación mágica como en nuestro Estadio de los Juegos Mediterráneos, en su pista NESA, y que seguro que será todo un éxito. Ocho clubes femeninos y otros tanto masculinos van a competir en las distintas modalidades del atletismo. Se hará una puntuación por cada prueba y los dos mejores clubes lograrán el ansiado ascenso. En masculino vamos a contar con la presencia del Prateng, que es un equipo catalán, el Club Atletismo Narón, Rentería, de País Vasco, Tenerife, Club Atletismo Sada, Gallego, Maratón de Madrid, el Atletismo Sarrabal, de Barcelona, y el equipo local organizador Unión Atlética Almería. Esos serían los participantes en la categoría masculina. Y en femenina tendremos al Durango, también el equipo en País Vasco, el Barcelona Atletismo, Atlético Rentería, el Canguro de Madrid, Tros Cueva de Nerja, Nutrisport Viznaga de Málaga, Club Corredores y la Unión Atlética Almería. Una prueba deportiva que aglutina a 350 atletas llegados con sus familias de diferentes puntos de la geografía española. Sin duda, una buena noticia para el turismo. Eventos como este tienen un retorno directo económico sobre la ciudad importantísimo. Un retorno directo, pero que también indirectamente la gente va a conocer nuestra ciudad y van a volver gracias a este evento deportivo. En segundo lugar, creo que tenemos que apostar por eventos deportivos competitivos en categoría máster. Ya saben, la cita con este Campeonato de España de clubes máster es el sábado 8 de julio, en el anexo del Estadio de los Juegos Mediterráneos, con entrada gratuita.